Nos vamos ahora con el Centro Comercial, el Condado y el Quicentro Sur que fueron testigos de la irreverencia y la diversión que tiene Así Somos que se transmite por supuesto todos los días y en esta ocasión sus fanáticos pudieron vivir junto a su elenco las grabaciones de varios programas especiales Así Somos trasladó la mesa de la polémica a dos centros comerciales de Quito este fin de semana para tener un contacto más directo con su público Lo más lindo de hacer televisión es compartir con el público Qué lindo poderlos ver en esta ocasión porque muchas veces estamos frente a esta cámara y no podemos ver a nadie, simplemente sabemos que hay miles de familias de algunas personas que nos están viendo y muchísimas gracias pero no las estamos viendo y en esta ocasión sí es lo que me encanta, me fascina Para los asistentes también fue una grata experiencia tener tan de cerca a los presentadores Sí, es muy lindo tener un contacto con ellos para poder tomarnos fotos ¿Y tú qué tal? ¿Te gustó el programa? Lindísimo, especial, me he divertido tanto estar tan cerca de la chica poder disfrutar de todo lo que es el programa de Somos, es lo máximo Un multitudinario apoyo que hasta el exigente profe Carlota lo reconoció La verdad no han estado tan rudos, primero porque han llegado, hijita, ya la asistencia ya eso ya es punto a favor Y si usted quiere ver el resultado de estos programas especiales de Así Somos no se los puede perder desde el día de mañana No se los puede perder desde el día de mañana ¡Gracias!